En mi casa hay reglas inquebrantables. Regla número 1. La aspiradora JetBot limpia por mí. Regla número 2. Cuando aspiro, también monitoreo la casa. Regla número 3. Y hasta se limpia sola en su propia estación. Para cada regla de tu casa tenemos la tecnología. Mi casa, mis reglas. Mi aspiradora robot JetBot.